A los acordes de séptima, entonces agregamos la nota para el do mayor, le agregamos el si bemol, bien. También seguiría siendo la misma nota para los menores, bien, sería séptima para el menor y séptima para el mayor. Las distancias quedarían sobre teclas, entonces quedarían 0, 4, 7, 10 mayores, para menores sería 0, 3, 7 y 10, bien. En la forma tradicional que son tonos y semitonos, entonces sería 0, 2, 3 y medio y 5. Bien, vamos a definir eso. Aquí vamos 3 y medio, 4 y 5, serían 5 tonos completos. Para los menores sería 0, tono y medio, 3 tono y medio y 5. Así es más fácil de ubicar o reconocer rápidamente un acorde séptima mayor y séptima cuando son los tonos menores. Lo hacemos de la siguiente manera con los dedos 1, 2, 3 y el 5, el 4 lo dejamos libre. Vamos ahora a ver los tonos de séptima en los demás tonos. Este tono séptima también lo podemos reemplazar, hacer inversiones, entonces lo podemos pasar hacia arriba. O también lo podemos pasar hacia arriba. Bien, entonces para no hacer el tutorial muy extenso, lo voy a explicar solamente del tono fundamental. Y luego ustedes lo podrán practicar de la misma forma que explicamos las inversiones. Para hacer el video más sencillo y más resumido. Do séptima Re séptima Mi séptima Fa séptima Sol séptima La séptima Si séptima Do sostenido Do sostenido O re bemol séptima Re sostenido O mi bemol séptima Fa sostenido O sol bemol séptima Sol sostenido o la bemol séptima la sostenido o si bemol séptima para los modos menores séptima vamos a utilizar los dedos uno, dos, cuatro y el cinco recuerda que la séptima va a ser la misma tecla que los mayores entonces vamos a ver do menor séptima re menor séptima mi menor séptima fa menor séptima sol menor séptima la menor séptima si menor séptima do sostenido o re bemol séptima menor séptima re sostenido o mi bemol menor séptima fa sostenido fa sostenido o sol bemol menor séptima sol sostenido o la bemol menor séptima la sostenido la sostenido o si bemol menor séptima la sostenido o b Gracias.